Un aparato burocrático, oneroso, ineficiente, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse la ONU misma. ¿Obsoletos? ¿De qué sirve esto? Claro, yo también pienso igual. Señores, ustedes saben que el presidente de México no tiene pelos en la lengua y cuando algo no le gusta lo tiene que decir. Aprovecha, incluso hasta sus últimos momentos, no para dar tregua, sino como para decir, a ver, yo voy a aprovechar, a mí me eligieron hasta tal fecha y mientras yo sea el presidente de México me van a tener que escuchar lo que yo opino. En esta ocasión vamos a ver este video denominado Golpazo de AMLO a la Corte Internacional y a la ONU. La vez pasada ya lo vimos que se enojó muchísimo con el organismo de seguridad. Bueno, este vendría a ser más o menos como el Consejo de Seguridad de la ONU en donde habían cinco potencias. AMLO se calentó porque dijo, pues no, en realidad Rusia, Estados Unidos, China, Francia y otros países más que forman parte de estos cinco principales y permanentes miembros del Consejo de la ONU hacen lo que le da la gana. El uno dice que sancionen a tal si cuatro se ponen de acuerdo en que sí y el otro dice que veta eso, finalmente no procede. Así que se respetan entre todos y hacen lo que les da la gana. Y pues no, entonces AMLO se calentó. Y en esta ocasión parece que como él ha visto finalmente que aquí en Ecuador han dicho no vamos a hacer lo que nos vamos a, mejor dicho, en Ecuador han dicho vamos a hacer lo que nos da la gana. Si quieren salvoconducto para Glass no se lo vamos a dar. Si quieren que Glass se lo libere no lo vamos a liberar. Si quieren hacer alguna cosa en la Corte Internacional nosotros vamos a contrademandar. Si ustedes van a poner, no sé, o sea, lo que sea que ustedes hagan nosotros vamos a bloquear y punto. Entonces, pues se supone que hay un organismo que es el que debe regular, el que debe velar porque la justicia impera en el planeta. Ese organismo prácticamente no procede y lo que hace es alargar el tema, alargar el tema, alargar el tema. Y luego entran otros temas que supuestamente son más importantes y se va dejando relegado todo. Entonces AMLO ha hablado con respecto al caso de Jorge Glass y pues aquí podemos ver nosotros el titular. Lo dice por el caso de Jorge Glass al que el gobierno golpista de Ecuador secuestró en la Embajada de México. No me quiero alargar más y quiero escuchar qué fue lo que dijo el presidente porque la verdad es que cuando él se enoja por algo es y sus cositas que decir, tiene que decir. Así que pues sin más que decir, vamos para allá. Las 32 entidades federativas. Acerca de la solicitud de asilo del expresidente de Ecuador, nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior, proteger a perseguidos políticos de cualquier país del mundo. Siempre se ha hecho. Y al mismo tiempo, pues se tiene una denuncia contra el gobierno de Ecuador por la violación a nuestra soberanía al irrumpir en nuestra embajada en Quito. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva que hace poco, no sé si esto sea real, habían dado como fecha para iniciar el proceso el año próximo. Bueno, pues, imagínense, son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse la ONU misma. ¡Obsoletos! ¿De qué sirve esto? Claro, yo también pienso igual. Este andamiaje burocrático de aparatos, de oficinas, con diplomáticos de todo tipo que cuestan muchísimo dinero a los ciudadanos del mundo. Si no hay, en este caso, justicia rápida y esperita, está la ONU en una profunda crisis. Está nada más ahí de adorno, de florero, un aparato burocrático oneroso, ineficiente, que no ayuda a evitar el que se violen los derechos humanos, el que se evite la confrontación política entre estados, la violencia, las guerras, nada. Guau, señores, pues bueno, prácticamente les dijo lo que dijo en la ocasión pasada, que eran como un florero, que estaban de adornos, que no servían, etc. Yo también me explico, o sea, no, yo también me pregunto. ¿Cómo es posible que hay tantísimos asesores, tantísimos asesores? Cuando ustedes ven una intervención o alguna cosa en la ONU, pues ustedes, o sea, ustedes, yo voy a ponerle aquí, señores. Voy a ponerle para que ustedes vean. Vamos a ver, consejo de la ONU. Cuando se ve que hay artísima gente, señores, artísima gente, artísima gente, muchos, muchos, muchos. O sea, es que son muchísimos, señores. Dejen ver si puedo abrir una imagen para que se pueda ver. Imagínense cuántas personas hay ahí. Miren la cantidad de personas que hay. Son muchísimos, señores, son muchos. Y aquí no hay tantos. O sea, aquí no hay tantos. Hay otros en donde hay, pero muchísimos más. Hay muchos más. Miren acá, miren acá. Dejen ver si es que esta imagen se abre, si es que se hace grande. No, esta imagen está muy pequeña. Hay muchísimas personas ahí, o sea, es que bastantes, bastantes. Y yo me pregunto, o sea, yo digo, ¿no? O sea, y por tantísimas personas y tienen que resolver un asunto, tienen que resolver un problema. Y no se puede, no se puede. Es increíble que no se pueda. O es que no se quiere. O es que se quiere dar largas. Pero, pues bueno, señores, no lo sé. Pero ahora sí lo que tengo curiosidad también es que veo aquí 26, 29 comentarios. Tengo ganas de ver qué dicen esos comentarios, señores. Déjenme ver qué dicen. Dice, buena postura ante la ineficacia de la ONU. Nunca mejor dicho. La ONU es un elefante blanco copado por los Estados Unidos y la vea peor. Y hay otro, pues obviamente nunca falta uno. Que dice, hinche bien. Tantos años, ta, 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 a Odebrecht. Y quiere darle asilo a uno que hizo en Ecuador, jaja. Falso. Eso es falso, señores. Hay muchísimas personas, incluso el mismo Odebrecht. La misma persona por la que toma nombre esto de aquí está libre. Serían medidas cautelares y demás cosas. Y el señor Glass, que se lo quiere involucrar en ciertos casos, no se lo deja afuera. Pero eso ya está, hace rato, respondido. ¿Y cuál es la respuesta? El presidente de Ecuador mismo dijo en sus propias palabras que si él dejaba libre al señor Jorge Glass, iba a perder una consulta de acá de Ecuador. No solo lo dijo él. Lo dijeron personas de su bancada, de acá. O sea, de su partido político dijeron que si dejaban al señor Jorge Glass libre, que al señor Glass era como un trofeo para ellos. Si lo dejaban libre, entonces iban a perder la consulta. Lo dijeron de su boca. De su boca. O sea, cualquier persona que abajo en los comentarios diga que al señor Jorge Glass lo cogieron porque sí, que es una persona mala y que ha hecho tal cosa y tal cosa. No señores, o sea, es que ni el mismo presidente que fue el que lo agarró dijo eso. Ni el mismo, ni sus ministros, ni la fiscal. De boca de la fiscal salió que el señor era libre. De boca del presidente salió que lo cogió porque necesitaban ganar la consulta. Y de parte de varios de personas de construye, de personas de ADN, dijeron abiertamente que el presidente si no lo cogía se iba a ver débil y tenía que cogerlo para que la gente vea que dice que estaba haciendo justicia. Si no lo cogía, el señor Glass iba a perder la consulta. Ese era el objetivo. Entonces ellos mismos lo dijeron. O sea, cualquier persona que ahí abajo deje un comentario diciendo que sí, que lo cogieron porque es una persona mala, porque le hace mucho daño al país o porque es no sé qué, no sé cuánto. Está pintando un mundo que no existe. O sea, un mundo falso. Porque los mismos que están involucrados dijeron que es falso, que el señor está siendo perseguido. Entonces, pues bueno, comentarios sin peso. Y pues, ¿qué más le puedo decir, señores? Ya ahí no está. Ya ahí hay más comentarios. Estos organismos están llenos de burócratas que no hacen absolutamente nada. Pa, pa, pa. López Obrador no pudo resolver el caso Ayotzinapa y al contrario ha protegido a su brazo derecho Sedena y no dice nada de su fracaso. No tiene vergüenza de pedir lo mismo. Bueno, señores, el caso Ayotzinapa es un caso que no pasó en el sexenio del presidente López Obrador. Es un caso que tenía que darle seguimiento y posiblemente resolverlo el señor Peña, que ya estaba en funciones. El señor Peña no pudo darle caso, no pudo resolver ese caso. El señor López Obrador tampoco ha podido. Pero sí quiere cambiar también un poco lo que es el sistema judicial con el objetivo de que sea, como el presidente está diciendo, una justicia pronta y expedita. Que pues la palabra expedita me suena medio chistoso. Pero sí como rápido, ágil, con mayor movimiento, resoluciones prontas sin estar esperando demasiado. O sea, ¿para qué tanto rodeo directamente al grano? Creo que eso es lo que quiere decir. Pero bueno, señores, hay de todo un poco en los comentarios. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice el presidente. Creo que estos organismos, tener tantísimas personas, tantos asesores, tantos expertos, pues se supone que están los mejores del planeta ahí, deberían ser más ágiles, ¿no? Y en vez de decir Ecuador se tiene que presentar en el 2025 y México en el 2026, ¿por qué tantísimo tiempo para un caso que se puede llegar rápido a un fin? Hasta mientras, vamos a ver a un Ecuador levantando la banderita diciendo, eh, gané, a un presidente diciendo a llorar la llorería y a muchas personas festejando que dice que Ecuador ha ganado. Por lo pronto, esto parece que se va a prolongar un poco. ¿Se puede resolver? Sí, pero no lo quieren hacer. Entonces, van a seguir festejando de parte de las personas que están apoyando al presidente Novoa y de parte de las personas que apoyamos lo que ha hecho México, aunque estemos aquí dentro de Ecuador y los mexicanos que apoyan lo que ha hecho el presidente, porque también hay mexicanos que no apoyan lo que hace el presidente. Vamos a esperar un poco más, pero finalmente el que ría el último ríe mejor. Vamos a ver si al final terminan riendo los ecuatorianos que se burlan ahorita y los mexicanos que también se burlan de México o los que apoyamos lo que ha hecho México. Vamos a ver al final quiénes terminamos riéndonos y pegándonos la carcajada más fuerte, porque finalmente eso es lo que más importa. Así que, pues, no tengo nada más que decir, señores. Creo que fue muy directo. ¿Ustedes qué les parecieron las declaraciones del presidente? Déjenme en los comentarios. No olviden TikTok, Instagram y Facebook. Vayan a seguirnos y recomienden los videos por allá. Y ahora sí, habiendo dicho eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Y así reaccionamos.